Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos de nuevo para realizar un nuevo proyecto. Este es nuestro kit de aretes árbol murano. Y los materiales son alambre de smith 040, herraje red árbol de 30 milímetros de baño en oro, nylon barracuda, rondela facetada de 3 milímetros, rondela facetada de 8 milímetros y un topo rosa pequeña de 10 milímetros. Música Primero que todo vamos a iniciar tomando nuestro nylon y lo insertamos. Música Vamos a tomar nuestro murano 3 milímetros. Música Vamos a tomar un murano, lo insertamos, devolvemos, repasamos de nuevo el nylon por él para asegurarlo. Música Música De esta manera lo ajustamos ahí, tomamos nuestro herraje y vamos a iniciar a darle forma a nuestro arete. Música 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 Tomamos dos muranos. Música Música Y los vamos a ensartar de nuevo. Música 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 De esta manera ellos se van enrollando alrededor del herraje, sosteniendo siempre nuestra primera hebra para que no, para que empiece a tomar fijación los muranos. Música Música Ensartamos de nuevo dos muranos y lo enrollamos alrededor del herraje. Música Vamos a hacer este mismo proceso hasta llenar absolutamente el herraje. Lo vamos a hacer alrededor del herraje, de dos en dos muranos siempre. Música Uno, dos, lo pasamos por arriba, lo sacamos hacia abajo el nylon. Realmente es un paso muy sencillo. En este momento ya estamos a punto de terminar nuestro tejido. Vamos a poner las últimas, los últimos cristales y le vamos a realizar un nudo para asegurar todo el tejido. De esta manera el, nuestro arete no correrá de riesgo de que se abra. Vamos, el nudo que vamos a realizar es un nudo doble. Música Lo vamos a tratar de poner en la parte de atrás para que no, para que él no vaya a, a verse. Vamos a tomar nuestras dos hebras y a las dos hebras les vamos a hacer una vuelta. Y la pasamos, esa, la pasamos hacia el frente. Ahora sí para asegurar este nudo, para que él no se, no se vaya a quedar por allí estancado, lo empujamos con la aguja. Hacia adentro. Ahora sí, ya quedó nuestro nudo elaborado. Vamos a aprovechar que todavía tenemos la aguja y le vamos a realizar dos o tres repasos al tejido para asegurar que la hebra no se vaya, no se vaya a abrir. Vamos a, a, a repasar como les decía dos o tres veces. Pasamos de nuevo por los muranos. Asegurando así el tejido. Si queremos, lo repasamos todo, completo. Alrededor de todo el herraje. Y si no, simplemente las primeras vueltas. Tomamos nuestro alambre, lo organizamos. Y vamos a elaborar, vamos a, primero vamos a ensartar el murano grande. Y vamos a elaborar el entorchado para terminar nuestro herraje, nuestro arete, perdón. Vamos a hacer un eslabón de un tamaño amplio. Por ahí va a entrar el herraje. El alambre queda en ángulo, uno horizontal y otro vertical. Ahora sí tomamos nuestro herraje y lo vamos a ensartar en nuestro eslabón. De esta manera, ahí podemos ver cómo aseguramos el alambre con el eslabón. Ahora sí tomamos el eslabón de manera plana y lo empezamos a enrollar para elaborar un entorchado. Le damos dos, tres o cuatro vueltas, las que sean necesarias. Y vamos a cortar el alambre. Vamos a cortar muy al ras. Ahora sí, subimos el murano. Y vamos a elaborar el entorchado en el otro lado. Dejamos un espacio, hacemos un eslabón. Ahora sí, antes de cerrar el eslabón, vamos a ensartar el topo, topo rosa. Lo entramos en el eslabón, lo engarzamos ahí, lo hacemos a un lado y empezamos a enrollar. Continuamos enrollando hasta que no haya más espacio para enrollar y cortamos al ras. No olvidemos esas puntas, las organizamos con la pinza plana curva. Y ahora sí que tenemos elaborado nuestro arete árbol murano. No olvidemos que aquí nos ha quedado una tira de nylon, la cortamos. Y tenemos ya nuestros aretes. Vamos a comenzar. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.